Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este miércoles. Luego de la promesa de abrir dos rutas para que los ciudadanos puedan llegar al nuevo Hospital General de León, la Dirección de Movilidad informó esta mañana que empleará su cobertura con la mejora de frecuencias de la ruta A96. En rueda de prensa, el líder de transportistas, Daniel Villaseñor, señaló que la ruta Express 04 y la ruta alimentadora A96 son parte de los acuerdos tarifarios. Desde este miércoles 31 de julio, la ruta Express 04 extenderá su recorrido con un nuevo horario de lunes a viernes de 5.30 de la mañana a 22 horas y el sábado de 5.30 a 15 horas. Se revisaron nuevamente las cámaras de vigilancia ubicadas en Valle del Sol, en Irapuato, y se hallaron nuevos videos donde se estableció que cuatro hombres son los responsables del plagio de Antonio Cervantes. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala. Esto luego de la reunión que sostuvo con los familiares de la víctima, quienes encabezaron una marcha para exigir a las autoridades darle seguimiento al caso y localizar al contratista, también conocido como Tony. Refirió que el caso ya es competencia de la Fiscalía General del Estado, aunque están dispuestos a apoyar con las investigaciones. El gobierno del Estado ya no cuenta con el recurso económico para llevar a cabo obra pública y la única manera de poder realizarla es si el gobierno federal entrega presupuesto. Así lo dio a conocer Tarcicio Rodríguez Martínez, titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, mejor conocida como SICOM, quien detalló que los recursos que destinó el Ejecutivo Estatal para este año en obra pública ascendieron a los 600 millones de pesos, de los cuales ya se tienen contratados 550, mismos que se destinaron principalmente al mantenimiento carretero. Rodríguez Martínez insistió en que dependerá del recurso federal que llegue al Estado para poder programar obras en los 46 municipios, o de otra manera, al menos este año, no se efectuarán. ¿Cuál es la prisa? Bájale a la velocidad, cuida tu distancia, usa el cinturón de seguridad y deja el celular a un lado cuando manejes. Son cuatro medidas sencillas que pueden salvar tu vida y la de los demás. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.